1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16 16 17 17 17 17 19 y y después de la vuelta completa que hace ya toma por culo todo ah mi primera vez es tu primera vez somos principiantes somos nubes pero yo al menos tengo experiencia en las acciones extremas sí pero yo vi hoy entonces no me acabaron ah donde? en el coro? en el coro? aquí? no, en la disciplina de la coro ah, como que no sé si se han vuelto en las arrugas o no te acuerdas? en las arrugas ah, te fuiste a las arrugas?